Donald Trump y Kamala Harris se vieron las caras por primera vez anoche, vio el debate, es el segundo por la presidencia de Estados Unidos, el segundo porque hay que recordar que tras el primero Joe Biden pues dijo adiós, se bajó de la contienda, vea como fluyó ayer este debate. El gobierno, y Donald Trump, seguramente, no debería decir una mujer lo que hacer con su cuerpo. He's going to talk about immigration a lot tonight, even when it's not the subject that is being raised. What they have done to our country by allowing these millions and millions of people in Springfield, they're eating the dogs. The people that came in, they're eating the cats, they're eating, they're eating the pets of the people that live there. And if she becomes president, we'll end up being Venezuela on steroids. I think this is so rich, coming from someone who has been prosecuted. I probably took a bullet to the head because of the things that they say about me, is we have a nation in decline. We have a nation that is dying, David. Why do you believe it's appropriate to weigh in on the racial identity of your opponent? I don't, and I don't care. I intend to be a president for all Americans. Why hasn't she done it? She's been there for three and a half years. The worst president, the worst vice president in the history of our country. ¿Qué tal, eh? ¿Qué observa usted en este debate? Desde el principio todo mal, ¿no? Kamala se acerca a Donald Trump a saludarlo y él en su posición fijo, así. Pero bueno, hablaron sobre los aranceles, por ejemplo, que Trump propone imponer. Harris también criticó el índice de desempleo que dejó su oponente durante su presidencia, a lo que él atacó la inflación que presenta el gobierno de Biden. Hubo diálogo de aborto, migración, política exterior, aunque ignoraron varias preguntas, ¿eh? Bueno, Andrés Manuel López Obrador vio el debate y ¿qué dijo? Resaltó que trataron muy bien a México.